Hola amigos de YouTube, mi nombre es Jorge Arsiga Preparándole un envío al señor Valentín Coronado de Zacatecas Bueno pues para allá se va un pollo Sweater Sanford con el anillo 510 Y la placa número 419 Voy a Sweater de Roy Breddy Que es esta que está aquí Sweater de Roy Breddy Trae el anillo número 510 y la placa número 419 La Sweater, la otra polla Hatch Kelso Que es esta que está aquí Lleva el número 578 El número de anillo 578 El número de placa 414 El trigo que se va para Zacatecas Pollo Sweater Sanford Pollo Sweater de Roy Breddy Pollo Hatch Kelso Aquella Ahí está para el señor de Valentín Coronado de Zacatecas Ahí está Ahí está A ver que tal se les hace Bueno pues Eso es todo Sale para Zacatecas este trigo señor Aquí del pequeño rancho Jorge Arsiga Y este Este A las Blancas Aquí el ranchito a las Blancas Bueno Gracias eso es todo amigos Hasta la próxima Este ya es el último Ahora si es el último que tengo Ya como pueden ver ya no tengo nada Aquí ya no tengo el semental Kelso Uno de los Cowens El único Patachueca Otro de las Flarencitas Y si como pueden ver para allá ya no hay nada No hay nada No hay nada Ya no hay nada Está solo Está solo Ya no hay gallos Aquí está el Breddy Aquí está la Cowen Aquí está un Comedero Aquí está un poco de los Giros de la Rata Con Giros de Rata con Lipper Pollos Más Pollos Pues ya no hay nada Ahora si eso es todo señores Gracias